Hola y bienvenidos a mi canal. Amigo TV, hoy estamos aquí con una noticia sobre KAN y GIGA de MEC. En mi canal, veamos que pasa frente a KAN y GIGA. Puedes ver mi vídeo hasta el final, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones para apoyarme antes de que comience mi vídeo. KAN YAMAN y Demet Özdemir son famosos actores turcos y antiguos amantes. Seré muy feliz si te gusta mi vídeo. Si le das al botón de me gusta, gracias y pasemos a mi vídeo. KAN YAMAN ha anunciado que quiere casarse con Demet Özdemir. Esta noticia causó gran entusiasmo entre la gente de Turquiye y sus alrededores. Demet Özdemir y KAN YAMAN se reunieron con la famosa serie de televisión Erkenzi. KUS. Mientras KAN YAMAN trabajaba con Demet Özdemir, su relación se desarrolló y después de un tiempo se hicieron conocidos como amantes, sin embargo, su relación terminó en poco tiempo. Cuando KAN YAMAN anunció que quería casarse con Demet Özdemir, todos se sorprendieron. Después de que KAN YAMAN anunció que quería casarse, tuvo acaloradas discusiones. Con Demet Özdemir, KAN YAMAN ha dejado claro que quiere reconciliarse con Demet Özdemir y que quiere casarse con ella. KAN YAMAN y Demet Özdemir son muy populares. Entre las personas que quieren casarse, ambos son muy queridos y apreciados. Entre actores famosos como ellos, KAN YAMAN y Demet Özdemir se unirán y decidirán si aceptan la propuesta de matrimonio. Aceptar la propuesta de matrimonio de ambos actores famosos. Aumentará la curiosidad de la gente en Turquía y sus alrededores. Ambos están haciendo todo lo posible. Para cumplir con las expectativas de sus fans, aún se desconoce cuándo. Concluirá la relación entre KAN YAMAN y Demet Özdemir y si se aceptará la propuesta de matrimonio. Vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Muchas gracias. KAN YAMAN y Demet Özdemir son famosos actores turcos y antiguos amantes. KAN YAMAN ha anunciado. Que quiere casarse con Demet Özdemir. Esta noticia causó gran entusiasmo entre la gente. De Turquía y sus alrededores. Demet Özdemir y KAN YAMAN se reunieron con la famosa serie de televisión El Kenzi. KUS. Mientras KAN YAMAN trabajaba con Demet Özdemir, su relación se desarrolló y. Después de un tiempo se hicieron conocidos como amantes, sin embargo. Su relación terminó en poco. Tiempo. Cuando KAN YAMAN anunció que quería casarse con Demet Özdemir, todos se sorprendieron. Después de que KAN YAMAN anunció que quería casarse, tuvo acaloradas discusiones. Con Demet Özdemir, KAN YAMAN ha dejado claro que quiere reconciliarse con Demet Özdemir y que quiere casarse con ella. KAN YAMAN y Demet Özdemir son muy populares. Entre las personas que quieren casarse, ambos son muy queridos y apreciados entre actores famosos como ellos. KAN YAMAN y Demet Özdemir se unirán y decidirán si aceptan la propuesta de matrimonio. Aceptar la propuesta de matrimonio de ambos actores famosos. Aumentará la curiosidad de la gente en Turquía y sus alrededores. Ambos están haciendo todo lo posible. Para cumplir con las expectativas de sus fans, aún se desconoce cuándo. Concluirá la relación entre KAN YAMAN y Demet Özdemir y si se aceptará la propuesta de matrimonio. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.